Para nosotros siempre, hablo en plural porque estoy con mi compañero José Luis, que es parte de la escuela, es un incentivo, ¿no? Seguir trabajando. Y yo decía en el premio que justo este año cumplo 30 años de docencia y llega como la frutilla para el postre también, ¿no? Y es una oportunidad para agradecer a la gente de Jesús María y de Colonia Carolla tantos años de fidelidad para con la escuela. Así que, muy agradecida. La escuela es una decisión que en algún momento tomaste en tu vida. Comenzaste como artista, pero después enseñar. Seguro. La docente y la artista aparecieron a los 12 años. Y bueno, fue una elección. Es muy lindo poder elegir qué hacer después. Ya grabé un disco a nivel nacional con Sony en el 2002 y la docente tenía un poco más de satisfacciones que aplausos y que era formar en cada uno muchas semillitas y se multiplica la voz del artista. Así que lo tomé como un gran desafío y una misión muy hermosa. Y hoy en día son 120 alumnos y que lo hacen diariamente, transitarlo a la escuela. Y uno siente que la misión es mucho más profunda que el aplauso de un escenario. ¿Como artista, cuáles son los proyectos a futuro que mencionabas? Como artista siempre está el hecho de seguir cantando, hacer un disco, un disco de salsa, un disco melódico. El folclore aparece siempre. Hago pequeñas presentaciones y lo más lindo es cantar con mis alumnos en las audiciones. Estoy muy contenta. No me imaginé, pero esto es compartir y eso me hace feliz. Compartir con mi gente, con mis amores. Estoy muy contenta. Es difícil disimular la emoción en estos casos, ¿no? Sí, además algo que uno no está forjando surge gracias a los que me apoyaron, a los que trabajaron conmigo. Y sí, estoy muy emocionada porque de verdad siento una gran pertenencia grande. Y quiero decir ya que alguien me saluda, alguien a quien quiero, admiro y respeto. Nacho, en honor a él y a las cosas que hace con ACES. Compartir todo. Eso es. ¿Otro reconocimiento? El más importante. Y veo que ha llegado mi hija, que acaba de ser operada y sin embargo está acá. Mi hija y mis otros nietos. Bueno, uno no puede apartarse de la emoción, perdón. Como lo decías, este de las familias tal vez es el más importante. Para mí es lo vital. Si no los tuviera ellos, yo no sería nadie. Y lo de las distinciones son esas cuestiones que uno tal vez no sabe que lo va forjando con el paso del tiempo y con la trayectoria. Es lo que decía hoy yo citando a Antonio Najera. Realmente la cultura es algo que sucede, pero no es una obligación, es una manera de gozar. Yo no trabajo para un premio. Trabajo porque me complace y me hace feliz. ¿Te imaginas que es un gran honor y en nombre de ella poder recibir este premio de la ciudad de Jesús María? Que bueno, que es un reconocimiento a todo el esfuerzo que ha hecho durante tanto tiempo. Y bueno, es muy bueno para ella y para nosotros. Imagino para ustedes como padres la emoción también pasa porque ven que ese reconocimiento tiene resultados. Sí, lo que pasa es que lo bueno de esto es el reconocimiento de la propia ciudad. Es muy lindo eso. Ellos tienen algunos reconocimientos, algunos premios de deportistas, pero esto es de la propia ciudad, de la gente de la ciudad. Entonces esto es diferente y es un honor, verdaderamente es un honor. Usted recién hablaba del esfuerzo por Adi. Y si hablara a su hija en primera persona tal vez no lo destacaría tanto, pero ustedes son más que nadie testigos de eso, ¿no? Claro, sí, ella posiblemente, incluso tus preguntas serían distintas. Evidentemente que sí. O sea, el hecho de estar lejos de la familia casi siempre, si bien es lo que ella ha elegido, es un esfuerzo grande para ella y para nosotros también porque de pronto la tenemos muy poco tiempo. Bueno, lo más lindo, como dice Clara, es este reconocimiento de la ciudad de Jesús María hacia una deportista de acá porque ella empezó en Alianza de Jesús María, a la cual estamos agradecidos también de que le haya abierto las puertas para empezar con esto. Gracias. 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 Gracias.